Grupo Cero Televisión en la Televisión Española del Grupo Cero Bien, vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Menaza en la voz de Virginia Valdominos, el ángel gitano con la guitarra flamenca de Kepa Ríos el virtuoso de la guitarra del Grupo Cero Vamos Eso Y vamos a empezar con ¿Sueño y el amor? ¿Sueño y el amor? ¿Sueño y el amor? ¿Sueño y el amor? El amor brutal de mi conciencia me condena a morir El amor brutal de mi conciencia Música Retal de mi conciencia, me condeno a morir Así es simple y vertiginoso es mi trabajo Cuando amor hoy no tengo deseos de ver Soy algo del amo, palabra entre palabras Después despierto y miro mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Camino cuando ando con magnífica soledad Todo es mi cuerpo entre las hojas rejuvene En los cuerpos olvidados, llenos de lejanía y gritos Cierro los ojos para no ver tan válida la rosa Vuelvo a señal, vuelvo a señal Vuelvo a señal Vuelvo a señal Vuelvo a señal Vida cotidiana Vida cotidiana Cuando el coro suyo entende la duda Abandone mi extraño corazón Seré el amante que ambiciona en tus ojos El cuero del amante negro Bueno, yo voy probando diferentes voces Luego ustedes me dicen cuál me gusta más Vamos a someter a juicio popular Cómo debe cantar el ángel gigante Vida cotidiana Empieza por la entrada cósmica de Gerardo Núñez Y luego dice Porque te mata y muere canaver Que si te la sabes Y canaver Y tu titulario 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 ¡Gracias! 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 La teacompás de los latidos negros, del corazón del sol, seré cuando el gigante malherido mueran. Misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío. Cuyo compás marca nuestro compás, arrojó en él pedazos de mi carne, transformada para que fuera posible la ceremonia. En palabras, en palabras, en garzo dirigido por los dioses inmensos de la grúa. En cada palabra una gota de sangre, leve sudor. La ánima pequeña y enamorada, gota de seme. Agua estallar en pleno vientre, el sol que no nos pertenece. Su vacío negro es salud, es salud. Venida estás conmigo, obreros del amor, que nunca morirá. Venid quemad la noche, obreros del amor, despedazad el alma. Despedazad el alma. El amor. Luz amores como luz, luz de flora como luz, neguera como luz, luz de luz, como locuras iluminadas. ¡Olé! Gracias. ¿Haremos supervisión astral? ¿O te estoy dando cuenta? Vale. Pero si no me fui dando cuenta, ¿era el 2? Sí. ¡Ahí! Creciendo me fui a la monta Creciendo me fui a la monta Creciendo me fui dando cuenta Que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar Algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida Por algunas palabras Esa cuestión es del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían Unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad Fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor Fuera uno mismo Mátase por amor Envolverse en la tristeza De un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre Por la misma persona Y tener la valentía Por amor de despeñarse Por el desfiladero De las sombras Y cada vez que lo amaron Deje de soñar Y el amor con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos enamorados De bailar y la luna luna ciegas Bailando por la obligación Y el amor Después aún entregando Otras horas de mi vida Ingresen en costos Los solen quietos Haban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era solo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda La luna 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vais? Que no decís nada. Nos encanta que nos acompañéis, que lo sepáis. Hola, artistas, dice Grupo Cero Televisión. Gracias. Televisión Española Grupo Cero. Gracias, gracias. Teresa Poi, segunda parte. Olé, Rosalba, aplaude. Muy bien, gracias por estar ahí. Gracias. Supervisión hasta Rosalba. La anterior fiesta son canciones del nuevo disco que muy pronto, ya, por fin, por fin, lo tendremos aquí disponible para la venta. Ah, pero estás de nuevo disco. Sí, sí, estás de nuevo disco. Supervisión astral. Y creciendo, me fui dando cuenta también. Pronto, pronto, pronto lo podrán tener en sus casas. En las mejores casas. También estará disponible en YouTube, ¿verdad? Pero, quien quiera colaborar con la causa, puede comprar uno. O quien no se fie de YouTube, ¿por qué? Ah, bien. Pues también... Supervisión astral. No se fie de YouTube, ¿verdad? No se fie de YouTube, ¿no? Sí. Ah, bien. Ah, bien. Cruce de YouTube, ¿verdad? No se fie de YouTube. 되方 de YouTube. Sí. Supervisión astral Vivo en el mundo, por encargo de la poesía, ave de mar, incendio de borrascas. Lejanas serpientes me recuerdan, primitivos aconteceres. Desentierro el aguijón de la duda, y esta vez en lugar de volar a un clon. Lejanas serpientes me recuerdan, primitivos aconteceres. Lejanas serpientes me recuerdan, primitivos aconteceres. En mi casa, a solas con mi grandiosidad, tomo un poco de barro y hago del hombre una canción. Paseo por las letras, ¿viste? Paseo por las letras. Lejanas serpientes me recuerdan, primitivos aconteceres. Más allá de su cuerpo, nada. Por eso vivo donde vivo. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelela. La Patria del Poeta El libro de Miguel Oscar Menaza Si lo tienen en casa La Patria del Poeta Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Padre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Mi Padre es la celeste y confortable Mi Padre es la celeste y confortable Nací Nací De dos seres agónicos Quiero decir Una combinación imposible Nací feroz, atónico, silvestre Desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites, y exploté también contra mi vida. Volando en pedazos, soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser, y volando aérea en luz, astro de los encuentros. Música Música Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, maquina de occidente. Música Música Muy bien, muchas gracias, muchas gracias amigos. Gracias Caminaza por la gente. Bueno, ¿podemos hacer una más cortita? Gracias a Miguelos Caminaza, sí, por supuesto, por las letras, por estos poemas maravillosos. Música Basta, ¿hacemos basta? Basta, ¿hacemos basta? ¿Hello? Hello. Vamos a hacer una muy cortita. No, vale, basta. ¿Me puede aplaudir? Claro, por supuesto. ¡Oh, gracias, gracias! Carina pública, gracias. ¡Olé! ¡Olé! No te la sabes, ¿no? De porción nerviosa. De porción nerviosa. Tanto algo del alorno al 2. Venga, ok. Tenemos que despedir por hoy para dar paso a la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una en inglés! Venga. Vamos, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al 2. Al 2. Olé. Eso. Arrega. La nausilla. Olé. Esa tandaquita devuelva del alumno. Olé. Esa tierra está maravillosa. A ver, sí me repita. Sí. Venga. 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 De religión, basta de religión, basta de política. La poesía de ser, la integridad de un hombre, de un hombre sin mirada. De vinos, basta de vinos, basta de locuras. La poesía de ser, una precisión mortal. Un punto aquí que irá a decir, que todo se detecta. ¡Olé! 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 Bueno, pues, como la poesía sí lo quiere, dejamos aquí por hoy el concierto de flamenco y poesía para dar paso a los poemas despiertos en acción. En acción. No se lo pierdan aquí en el Teatrillo Grupo Cero en breves instantes. Muchas gracias Televisión Española Grupo Cero y gracias a Miguel Óscar Menaza. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!